Hola, ¿qué tal? Voy a parar el tweet Voy a parar el tweet Bueno, chicos, estoy escuchando a la banda solara, ¿vale? Pero un poquito Como veis, aquí estoy Haciendo el tonto Con peluca y todo, ¿eh? Menos mal que tengo ahí recondicionado Porque si no, se lleva por esto Su prima era de... Tengo que usar una llave de espada Pero esta no es mi arma Mi arma está aquí atrás Esa es ahí La estaba. La estaba ocurriendo el pico Esa es mi arma que da Para que la esa Esas armas con el cuerpo Descansar May your heart be your guiding peace Vamos a rushearnos Kingdom Hearts Final Mix, porque me apetece y quiero jugarme toda la saga básicamente. Vamos a empezar con Kingdom Hearts Final Mix. Se han puesto mods de texturas HD para los marcos, están puesto el mod del Reskin Vanilla, que lo que hace es que el recolor de algunos enemigos como la armadura, los granullones, los soldados base... No quiero ver esto todavía. Los soldados base están con sus colores originales y no los de Final Mix que a mi particularmente me gustan más, los de lo original. Y nada, tenemos también un modo por el cual vamos a ir aprendiendo habilidades como es la Voltereta, bueno la Voltereta te la dan ya por objetivo, pero habilidades como el bloqueo, como Libra, como Guillotira Final, que son finales de combat más fancies y cosas así, nos los van a dar por objetivo, como nos daban el arcano, esto, cada velocidad, todas las habilidades más especiales se irán consiguiendo por objetivos en la aventura. Y ya lo iremos haciendo poquito a poco eso, ¿vale? Iba a poner el doblaje en japonés, pero es que me gusta el doblaje en inglés, la verdad, le tengo un cariño. Vamos a ver la escena y lo vamos a empezar... nos lo vamos a empezar... nos lo vamos a empezar en... nos lo vamos a jugar en esta. Toda la saga nos la vamos a jugar en la máxima disponibilidad, ¿vale? Porque me petece y soy así. ¿Está en inglés? Esa intro siempre está en inglés y yo estoy flipado. Bueno ahí veis que el textura HD lo tiene en inglés. Todos los demás, todas las demás cosas, ¿vale? Todos los mods son de Nexus Mods. Vamos a esperar a que salga la intro y... por cierto, iba a hacer un directo de Stray este de hoy, en el juego del Gato esto... pero...... me está puesto el BetzTV, el BetzTV... ¿Pero sí? A mí no me sale... quizás ciudad lo haya descomputado de hoje... Eh... por cierto, lo podemos poner ahí... Iba a enseñaros la intro. Si, si... poner este... No sé... Pensando en ti, donde quiera que estés. Rezaos por tus almas al final y esperamos que tus corazones Ahora, espero que veáis el paso para comenzar vuestro sueño. Y quién sabe, empezar un nuevo viaje quizás no sea tan difícil O quizás ya no haya sentido. Hay muchos mundos, pero todos comparten el mismo cielo. Un cielo, un destino. Perdón si mi inglés no es increíble, pero no se intenta. Por cierto, voy a hacer spoilers. Seguramente se me escapen teorías. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Y nada, es una tontería. Vamos a empezar y ya está. Y nada, vamos a rushearnos al juego en experto. Voy a sacarme todo lo que me salga a mí de los cojones. Así que no os perdéis la navegumi. No os perdéis el tobogán de Tarzan. Pero podéis esperar que haga la orfe de ley entera o que me haga todos los jefes secretos. Nunca me ha gustado la vibración. No sé ni qué lecciones voy a hacer con respecto a... Pero creo que como va a cambiar algunas de las cosas... En plan, cuando consigues lo que hay que hacer... Vamos, déjate eso. Por cierto, tengo guándolo en PC. Me lo he descargado de forma... Digamos... No os voy a decir cómo. Porque ya lo tengo que comprar en play y no quiero comprarme otra vez. Y no tenía dinero para comprarme otra vez ahora mismo. Yo he estado teniendo estas dudas extrañas últimamente. Uh-huh, sí. Como... Es algo de esto real? ¿O no? No. 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 Gracias. Kairi, la verdad es que producto de los videojuegos de aquella época, no había muchos personajes femeninos interesantes, poco a poco la están haciendo interesante en la trama, al menos. Voy a subir el directo íntegro a youtube, porque este juego ya me lo he pasado, así que subiré el directo íntegro a youtube, y ya jugué. Y creo que es lo que voy a hacer a partir de ahora, y ya está, porque va a que complicarme más, quiero hacer esto porque me gusta y no porque tenga visitas. ¡Ahhh! ¡My your heart! El primero de esta serie. Y nunca mejor traído que ahora. ¡My your heart be your guiding key! Mugi, eres un mago. Me la han canjeado. Por cierto, Geo, si podéis quitarme las cositas estas, estaría bien. Muchos estaréis pensando, sobre todo los españoles, está pasando tela de calor, pero es que tengo el aire a 23 grados y lo podría poner más bajo. Ya va bien, ¿no? Por cierto, ¿va bien el sonido ya Geo? Pero ve con calma, no tengas miedo. Esto, ¿quién se lo dirá? Es que no quiero meterme a decir burradas de temas de spoilers, pero os voy a decir, esto se lo dirá el tercer corazón que no sabemos de quién es. Por cierto, los controles van a ser de qué son de estos. Por cierto, todo el mundo está volviendo a jugar Kingdom Hearts, ¿no te parece? Pues sale el capo seguramente. A ver, yo siempre estaba muy ligado, pero hacía mucho tiempo que no jugaba el 2 y me quería pasar el 1 antes. He intentado hacerlo hace dos años, creo que fue, pero me dio mucha pereza jugar a Chain of Memories. ¿A qué te refieres, Geo? ¿Lo pongo más bajo? ¿No lo pongo más bajo? Que todavía no has escuchado las voces, ¿no? Que queráis escuchar las voces para ver cómo se escuchan, ¿no? Vale, ahora vamos a escuchar cuando empezamos a pelear. Al menos las voces un poco. Cogemos espadas, renunciamos... No sé a qué voy a renunciar. Siempre renuncia a magia, pero... Como las habilidades no las vamos a aprender tal cual haríamos cambiando esto, por el tema del mod, voy a renunciar a magia, tío. ¿Cómo que tercer corazón? ¿No ustedes saben la historia de Kingdom Hearts? Muy bien. Digamos que Sora tiene una posada dentro suya donde se aloja en corazones de otra gente. Y se cayó... Con su romántica dulzura... Se cayó, Sora. Se ha caído. En Kingdom Hearts 3 decía que podría haber otro corazón más aparte del de Ventus dentro de él. Que había hasta tres corazones. De Ventus, el de Roxas... Y otro más. Que por cierto, yo voy de Roxas aunque el peinado sea una puta mierda, pero se supone que voy de Roxas. Tengo otra llave de espada. Ya te he hecho un spoiler, ¿ves? Estoy rusheándomelo, lo pone en el título. Pero este tutorial, ¿quién se lo hace, tío? Es que no sé si se lo hace Ventus o no, realmente. No tengo nada seguro. Pues me voy a pasar todos en Buggy por si quieres acompañarme en esta mágica aventura. Aunque puede ser que te los quieras pasar tú, claro. Vale. Voy a jugarlo a mi ritmo, eh. A ver, es un rusheo. En plan, me lo voy a intentar pasar todo lo máximo posible porque hay muchas cosas que ya sé hacer. Ahí está el de móvil. Bueno, no sé si el de móvil me voy a jugar, eh. O nos veremos un vídeo de Daniagudo. Pero para ver un vídeo de Daniagudo deberíamos ver o ver un vídeo con las escenas directamente. Quizá veamos un vídeo alguien que haya recopilado todas las escenas del juego. Ya veremos. Es que es complicado el tema. Porque de móvil es un coñazo de jugar. No puedo abrirla. Este es el tutorial, básicamente, ¿vale? No hay más. Vamos a pasarnos lo más rápido posible. Ya he probado que el mod funcione y tal. Así que guay. Es que esto me lo sé, tío. Me lo sé entero. Me lo estoy pasando súper rápido. Con todo. Y bueno. Bueno, no tengo que hacer las otras elecciones. Necesito. Quiero subir de nivel más rápido a partir del 45. Es decir, así será más difícil al principio. Y cuando esté más cansado al final. Pues me será más fácil. Así que. Vamos a hacerlo así. Vale. Te cuento cosas, hombre. Vale. Como ya están puestos los controles de tal. Envejecer no. Porque esto supongo que va en contra de querer subir de nivel última de estos. Así que vamos a poner ser indeciso. Vamos a poner las tres del final, supongo. En posiciones valiosas. Y... Ser fuerte. Vale. Tenemos que ser indeciso. Quieres juntar cosas valiosas. Quieres ser fuerte. A ver. Tu aventura empieza de noche. No será fácil, pero en algún momento brillará el sol. Esto es lo que quiero. Para subir más rápido a partir del nivel 45. El día en que abrirás la puerta está a la vez lejos y cerca. Que por cierto, hay una cosa que os voy a enseñar ahora en el combate contra el lado oscuro. Que no sabía, hasta que vi el otro día un vídeo de Dani agudo. A los Pokémon. Vale. Me dice que pulsa el Start, pero no me deja pulsar. Venga, pelear, Sora. Por cierto, el Kingdom of God 2 no lo jugaremos doblado en español en PC. No sé si le meteré más mods, quizás para hacer cosas opcionales le meta mods, ya veremos. Pero, no lo vamos a jugar doblado. Porque quiero hacer un back a la infancia, la verdad. Porque creo que me lo pasé solo dos veces en Play 2. Me parece un juego increíble, un juego de RAM. Y me lo jugué a dos veces en español. En Kingdom Heart 3 hay muchísimos mods. Quizás con una serie de mods de Kingdom Heart 3, de hecho, incluso. Ya veremos. Como veis, dentro del corazón de Sola todo esto. En el despertar. Por cierto, estos son de una... Los sobreescribiré todos. A ver, ¿tenemos algo? ¿Teníamos equipo? Vale, me lo han quitado. Vale, creo que me dieron equipo cuando probé el juego. Me dieron equipo aquí. Que era por haberlo puesto en fácil. Me dieron una cinta y no sé qué más. Pero supongo que eso es porque lo puso en fácil para probar todo esto rápido. De momento aquí no hay nada más. Así que... Las pociones no las puedo poner aquí, ¿verdad? Una lástima, ¿eh? En el 2 ya sí se puede. Y en el build by sleep. Aunque el build by sleep no es tan necesario. Pero bueno, ya veremos si es necesario o no realmente. Pero el build by sleep es que te ocupan huecos de comandos para poner pociones, creo. Eso es un poquito caca. Eh, bella. ¿Canario? ¿Habias canarios? ¿Una tetera? Bueno, son todas referencias, básicamente. Cuanto más te acercas a la lumba, ya será tu sombra. Pero no tengas miedo. Tú eres el que abrirá la puerta, ¿no? Y no lo olvides. Que corre, que corre. Un momento señor. Un segundo. Que quiero ver el tema este bien. En plan, que se escuche bien y todo eso. Vale, aquí cuando hace esto. Podéis hacer así. No sé si lo sabíais. JAJA. Pero yo me di cuenta de esto el otro día. Viéndolo en un vídeo. Vale. Esto lo ha explicado. Vale. Vale, ya hemos subido un nivel. No sé cuánto me quitarán estas bolas. Pero bueno, este combate tutorial, por mucho que esté el experto, no creo que me maten. Pro. Prosito. No sabía que se podía subir en este momento también. Creía que era solo cuando hace el golpe en el suelo. Vale. Nos apartamos un poquito. Y volvemos a subir. No. Vale. Da igual. Te pego aquí. Ahí está. Listo. Bueno. Vamos a hacer lo típico. Yo siempre subo aquí en Islas de Destino hasta el nivel 7. Usa Tidus para ello. Y... Nada. Nos cargamos a Tidus. A Waka Selfie. Una vez cada uno. El trío y a Riku también. A ver si podemos hacer Riku a la primera. Ya veremos. Tiene el arma más poderosa de todas. ¿Se refiere a su corazón o a la llave espada? No. 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 No sé cuántas veces me ha despertado ya en la historia. Me ha pasado muchas veces más el Kingdom Hearts 1 que el 2. Por cierto. Me lo habré pasado el Kingdom Hearts 1 unas 5 veces. Y el 2 unas 2 o 3 como mucho. Y Kingdom Hearts 1 lo tengo mucho más reciente. Me lo pasé hace poco. Para el canal. Antes me lo había pasado también el Final Mix cuando salió. Que empecé también en Chain of Memories. No lo terminé. El Chain of Memories lo más que me lo he terminado en Game Boy Advance. No sé. Y es que no me guste. Sino que como que me empieza a dar el furor de jugar Kingdom Hearts y después lo dejo. Si quieres que se escuchen las voces, súbelo un poco. Vale. No sé si puedo bajar la música. Creo que no. ¿Escuchan ya las voces, Geo? Cuando puedas me lo dices. Y... Vemos. Como esa agua. Increíble comentario. Venga, hay que ver los mundos. Venga. Pero ¿qué estamos esperando? ¡Hey! ¿Por qué no te olvidas de mí? Así que... Creo que soy el único que trabaja en el rap. ¿Qué pasa? Ojalá sea mi Murcia. ¿Es el Valmenor? Ah, no. Ok. Vamos a terminar juntos. Pero aquí no tienen a Vox. Apenas son competitivos. Bueno, son críos. Este es el más infantil de todos los Kingdom Hearts también. Porque Sora es mucho más joven. Bueno, mucho más joven. Un año, ¿no? Un año más joven, creo. Tampoco es... No sé. Pero bueno. Habéis visto muy pocas experiencias. Habéis visto muy poco mundo. Es inocente. Islas del destino. Destino y Island. La verdad es que siempre me han flipado estos logos. Que hacen para cada mundo. Siempre me han gustado mucho. Bueno. ¿Puedes reunir el resto de los materiales solo? ¿Recuerdan lo que habíamos hablado? Sí, claro. Bueno. Esto es lo que tienes que encontrar. Dos leños. Un paño grande. Una cuerda. Y traerlo todo aquí. Si necesitas ayuda, dímelo. Bueno, eso lo vamos a hacer. Pero lo más importante es cargarnos a toda esta gente. Vamos a ir directamente a Portidus. Voy a ir cogiendo todo. En plan, todo lo que tenemos que coger. Y después nos enfrentaremos a Selfie y a Waka. Pero primero vamos a ir a Portidus. Voy a subir un par de niveles. Para garantizarnos cositas. Y el ir rápido. Había mods para la cámara. Pero estaban desestimados. Después de algunos parches que hizo Square. No funcionaban bien. Y se quedaba tostado el juego. Así que. Pues nos aguantamos con la cámara normal. El mod de las habilidades parecía ir bien. Así que. Vamos a disfrutar de él. Hola. Puedo pegarle ya del tirón. Bueno. Aquí está la cuerda. Me falta un leño. Esa donde está Riku. Y nada. Te reviento. Después tendremos que volver a subir aquí. Para cargarnos a los 3. Pero bueno. Vale. Cuando viene así. Si le atacáis. Pues hace eso. Te da 2 de experiencia cada vez. Hay gente que. Como yo. Por ejemplo. Que creía que. Que la mejor forma de conseguir experiencia. En este juego. En este inicio. Era. Devolver los balones de Waka. Pero este te da 2. Y Waka te da 1. Como veis. Es mucho más fácil. Ya hemos subido. Un nivel. Es el único ataque. Que no. Podéis devolver. Vale. Tides. Pero bueno. Es un placer. La verdad. Es que esto. Podría haber parteado. Porque hay cosas que partearon. Por ejemplo. La rosa. Aquí está rotisima. La espada. Que trae a Bella. Se dieron cuenta. De no se olvidar de mucho. La partearon. Y la pusieron más rota. Que la recuerdos lejanos. Lo cual. Tiene poco sentido. La verdad. La recuerdos lejanos. Está super guay. Encima tengo una de las espadas de roxas. Y. Debería haberle. De haberle. De haberle. De haberle mantenido el estatus. De espada increíble. Y haber dejado que la rosa fuera buena. Y dejar un poquito más la rosa. Para dejarnos quizás. No se. Recordad que nos cuesta más. Que me cuesta más trabajo. Subir de nivel. Vale. Me ha ganado el cabrón. Por. Porque me ha lanzado demasiado. A saco. Pero bueno. No pasa nada. Por perder. No tengo ningún problema. Me quedan 14. Para subir al nivel. Eh. Cuatro. Quiero subir al siete. No se si lo subiré aquí del tirón. Al siete. Con este pavo. Pero bueno. Tenéis que darle distancia. Para que no haga esos combos de mierda. Y cuando vaya en carrera. Le podéis hacer. El parry. Para conseguir. La experiencia. No. Es que. Lo podéis. Lo podría hacer hasta el infinito. Esto. Si queréis. Vamos. A ver. Me haría tardar mucho. Al subir el nivel 100. Claro. Pero. Como poder. Podría hacerlo. Ahí. No. Vamos. repairsión. Diversión en tu zona. Venga. Venga. Me han ganado otro porque me he despistado, o sea, esto para hacerme Sephiroth en directo me voy a reír poco, porque me costó una barbaridad la primera vez la verdad que nos da la misma experiencia por bloquearle que por matarle voy a subir al menos al 5 de momento, y seguimos son 15 de estos más a ver si subimos la fuerza 1, son 15, vale 2, 3, 4, cuenta con Sheanor, 5, no, 5 no, porque no ha hecho lo que yo quería, el guarro, voy a darle un combo ahora que se ha cansado, 5, cambien más, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, venga, 2 más, 14, y 15, vida máxima, vale x2 al 3, creo que la vida máxima no te subía, puede ser, es maestro, lo cual hacía la cosa bastante complicada vale, vale, a tu casa vale, vamos a cargarnos a los 3, y vamos a por Riku no, ya no hemos cargado uno, así que nos tenemos que cargar a los otros dos, y a Riku otra, será más, que vaya si me habían tenido una generalidad que nos toma poco, lleva una barra, lleva la barra de Goku por alguna razón Es la más fácil de los tres realmente y la menos compleja. En el 1 para 3 puede dar por saco, pero bueno. No sé si la dejaría para primera o para última. ¡Mira un racista! Un racista apareció en vuestro stream. Me hace mucha gracia al decirle racista guaca, lo siento. Es un buen simple como concepto este... No estaba bien ni siquiera. En plan lo mareas de un golpe. Me ha dado. Y los cerebros y guarro. Es el único que conserva su modo de pelear. Una pelota de blitzball. El leño. Y venga. Vamos a por el verdadero reto. Tienes todo listo. Tienes todo para la balsa. Yo ya le di a Kairi lo que me tocaba. Oye, ¿qué tal un rolo rápido? De acuerdo. Así que aquí se decide quién es el campeón. Venga, el deo. ¡Vamos allá! Bueno, te voy a recordar siempre que al cuarto golpe se hace el salto de mierda eso. Hace lo de... ¡Ay, Dios! Pállate la cámara, ¿eh? ¡Ay, eso me parecía! ¡Vale! Soy tonto. ¡Vaya lo que me ha quitado con el salto! ¡El guarro! ¡Ay, Dios! Me ha quitado muchísimo con el salto, tú. Joder. Es que no veo bien, tío. En un segundo. Un segundo, Riku. Que no veo bien, bro. Quita muchísimo el salto, ¿eh? Pero, Víctor, es que tú también eres tonto. Es que... Vale, menos mal que estaba ahí en uniframe. ¡Me estaba curando, Riku! ¡Eres ilegal! Joder, tú. ¡Váratelo! A ver, que está al experto, pero coño. Podría matar a este pago. ¡Uf! De Víctor, eres tontísimo, de verdad. ¡Si lo sabes! ¡Si lo sabes! ¡Cuéntale los putos golpes! ¡Coño! Vamos 3-0, bueno. En fin. Me voy a matar una vez y a jugar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de esconderte detrás de...? Me cago en la madre, te parió Víctor. ¡Eres tonto! ¡Tonto soy! Me acaban de anunciar unas secuelas de la película de Mortal Kombat. La verdad es que se me ha olvidado darle a grabar, porque iba a... Ah, que te hace el counter, no lo sabía, la verdad. No sabía que te hacía un counter si le atacabas a Yarsato. Esto me lo como, porque soy tonto. No lo puedes tirar, él a ti sí, por cierto. Me está ganando porque no estoy poniendo atención alguna. A ver si le presto atención de una puñetera vez y lo mato. Me está ganando. No estoy ganando. No te digo que me estás ganando, bien. Ajá. Dos, tres... Cuatro. Cuatro. Vale. ¡Buen árbol, la verdad! ¡Buen árbol! Dos, tres... Uno más. Vale. Vale, tres, uno más y se tumba el Warry. Pero Victor, si lo sabes, si lo has contado. Lo estabas contando, tío. ¿Por qué cojones no te mueves? Vale, de verdad, soy un fracaso. Venga, vamos otra vez. Venga, de tres en tres, venga. Ahora te doy uno y te tiras, venga. Uno, dos, tres, venga. Uno y te tiras, venga. Pero soy tonto. Pero Victor, coño, eres tonto, de verdad. Uno y se cae, ¿eh? Estoy a rango de un salto, ¿eh? De un salto-golpe. Suyo. De verdad, eso me mata. Vale, uno más y se cae. Ahora. Ah, puta. En serio, tenía un cacquo sin batería. Ya tenía un momento. Ah, ya te da. Porque tenía un cacquo sin batería. ¿Por qué está el micro? Ah, sí, para arriba y para abajo, para la lata. Puede ser. Perdonad, ¿vale? Por este... Por esta causa que acaba de ocurrir. Sigamos. ¿Cuánto le había dado? Ja, ja, ja. Creo que tres. Vale, no eran tres. Vale. Vale, una más, cuatro. Ah, crack. Te reviento ahora. Por cierto, me sale aquí esto. Como vosotros no lo veis, pero a mí me molesta bastante. Gracias. Me estaba saliendo el menú de Windows ahí. ¿A tres? Puto árbol de mierda. Vaya arena, ¿eh? El que enseñó la arena es para matarlo, ¿eh? Me cago en la madre de parió. Es que me desconcentro mucho, tío. Aquí se decide el campeón, sí. Rico, tú mismo lo has dicho. Vamos a 0-7, pero aquí se decide el campeón. No me vas a tocar, guarro de mierda. Es que no me vas a tocar. He decidido que no me vas a tocar. Lo he decidido yo. Como videojugador. No me vas a tocar, guarro. Me va a hacer un no-hit Riku. Venga, dale. No-hit Riku. Ay, a tomar por culo, guarro de mierda. 7-1. El espectro. No pasa nada. Vámonos. Vámonos a reventar a... A Tidus y a los otros dos. Aunque lo podemos hacer en el siguiente día, ¿eh? Sin problemas. ¿Lo hacemos en el siguiente día? Sí, sí, total. Vamos a hacerlo en el siguiente día, ya está. Sigamos. La peluca no me da calor, pero me pica para sus mulas. Podría ser. Podría ser. No se sabrán por estar aquí. Pero ¿qué lejos nos va a llevar? ¿Quién sabe? No se sabrán por estar aquí. Si tenemos que hacer, nos vamos a pensar de algo más. Entonces, supongo que llegas a otro mundo. ¿Qué harías ahí? ¿Te imaginas que en la Tierra solo existieran cuatro islas? ¿Qué es lo que tienen esta gente? Un mundo que son cuatro islas de mierda, ¿verdad? No sé. Exactamente. Exactamente. Por eso es por eso que tenemos que salir y encontrar. Solo estar aquí no cambiará nada. Es la misma vieja. Así que vamos. Aquí es el lado del Paopu. O es la siguiente. Es aquí, sí. Te hace un poco de... Te hace un poco de bule, ¿no? Aquí en esta acera. Jajajaja. ¿Sabes? Y de repente coge el Riku. Toma un cachito. No solo lo quiere compartir con Kai. Lo quiere compartir con él. De repente se queda Riku. Todo cortado. Increíble. ¡Hombre! 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 ¡Mira Donald! Que no se lo entiende al hablar. Tere, 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 tere. Vaya puertón, ¿eh? El que las diseño fue un crack. Para después que fuera una portecita todo chiquitita, ¿eh? Mírala. creo que no está algo me dice que por cierto si son rey y reina porque nada más que hay un trono pregunta seria está está discriminando está discriminando kingdom hearts a las reinas a mini a las reinas a mini este mundo era jugable en kingdom hearts 1 por cierto y después lo desecharon y lo reutilizaron en kingdom hearts 2 para hacer el mundo más corto por cierto porque es el único que no tiene revalida en kingdom hearts 2 porque podría haber hecho que tuviera revalida aparecido a mickey por fin diciéndole hola a mini después de tanto tiempo pero no es el caso que es reina si no había dos tronos porque a disney se le escucha bien y a donald no pregunta seria hay alguna explicación o de disney Bueno, hay que reventar a estos otra vez, no hay que reventarlos como tal, no estaba allí ahora, no me acordaba que estaba allí, por cierto, ni guardé, ni he guardado antes, verdad? Creo que ni he guardado, a ver, como ya sé los objetos que tengo que conseguir, voy a conseguir los peces y los cocos, ya que estamos aquí, vale, después haremos la guerrera con Riku, vale, aquí voy a peces, dame un pez, por favor, dame otro pez, ahí está el otro pez, ah, pececito, pescado, pescadito, así se pesca, no con caña, no, no, se pesca así, los cocos creo que todos los roban aquí, creo que dan dos cocos o tres, que yo digo, a coco por persona creo que son pocos cocos para un viaje en balsa, no sé, pez por persona y coco por persona, no sé, los mismos son pocos, me and Tidus? en inglés se dice antes uno mismo que el otro, en plan, en español es decir, yo y Tidus está mal dicho, en plan, no está mal dicho, pero se suele decir el murro delante, y cosas así, decir, se diría Tidus y yo, pero en inglés se puede decir me and Tidus, en vez de Tidus and me, en fin, primera aparición de mi reencarnación con H, en este juego por cierto, aunque yo nunca he entendido si este es él, es Ansem, o es él, él de verdad, nunca lo he comprendido por el tema de que los viajes en el tiempo y tal, supongo que por las tolas de doblaje se podría sacar de verdad, os le quiere dar un pago a Opu y por qué de este mundo precisamente? ah bueno, en verdad tiene sentido, por una cosa que acabo de recordar que se venda road, por cierto, eso, que yo la historia de road casi ni la sé quizás me vea la historia y haga un resumen, no sé, bueno y tú entiendes tampoco pero esto mismo se lo dice el que está dentro de su corazón lo de hay tanto que entender y tú entiendes tampoco, lo de ve con calma no tengas miedo está Xeanor dentro del corazón de Sora también, todo el mundo es Xeanor que por cierto, por que tienen dibujos de Donald, eh? voy a mirar los dibujos de esto porque me va a parecer como chuso en el Benrin nunca me ha dado por ver estas cosas, no? como delfines, no? es solo a Riku y Kairi contra un monstruo sí, eso es Donald un Chokobo, me han dibujado un Chokobo aquí ¿Y eso qué es, Bibi? Una casa, de repente hay A ver, que hay de reina Una cara creepy ¿Qué será? ¿Qué idioma más raro? ¡Es un perro! ¡Tienen un perro! ¡Castillo! O sea, ese parece que era dibujador de Bobo Bobo Esta de estos Parece una de las caras raras de Bobo Bobo Pájaros Vale, vamos a ver Parece que no es un rusheo, ¿sabes? Por lo que estoy haciendo, vamos, ahora mismo Pero es la intención Hacer rushearlo Pese a que me entretenga en cosas tontas Vale, vamos a hacer el 3 contra 1 Quizás Quizás tenga... Sí, me he cargado Riku He hecho un 7 a 1 Pero me da un pecanado Me da un pecanado Bueno, supongo que Kairi siempre puede counten a él Otro contra mí Tú te lo has buscado ¿Por qué no te voy antes, tío? Vale 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 Joder del puto rango de selfie, tu del puto rango de selfie, tío oh, que asco a ver este, no lo voy a dar siquiera tengo que quitarme uno, tío de encima de verdad, tu, es que no puedo no puedo no puedo ay dios, vale, vale, vale venga, hay que cargarse a uno, tío a ver, voy a subir un nivel venga, no puedes vencerme tú solo, crack acepta que eres un buque de experiencia por favor venga, dale la verdad es que la mejor la exclusión que más me gusta de Final Fantasy de Final Fantasy en Kingdom Hearts es Auron en Kingdom Hearts 2 es prácticamente el único que se puede unir contigo en combate aunque Glove y Squall y todos realmente se te unen en cierto momento en Kingdom Hearts 2 pero muy poco aún no se puede dirigir en cualquier momento y eso es el que mejor el que más me gusta realmente en fact también se te une aquí en algún combate en Build by a Snip pero eso me gustaría que añadieran uno así en un mundo porque con la urt me la tenemos muy fácil porque como está en la condición que está Adel lo puede usar y es bastante fácil hacer ese tema con él pero no sé tampoco sé si Nomura usó solo los personajes que él mismo diseñaba porque no sé si Scepter por ejemplo lo hizo él o Bibi sé que los de Final Fantasy 7 los hizo él todos prácticamente por ese tantos en este juego y en el VB y en el VB y en el Kingdom Hearts 2 en esta Tifa también aparte pero es eso me gustaría ver más personajes de Final Fantasy aunque han dicho que no va a haber como antes como en el Kingdom Hearts 2 aunque en el Kingdom Hearts 2 se pasaron de meter personajes de Final Fantasy cuando ya tenían un montón de personajes originales que es la excusa que están dando ahora que no meten personajes nuevos porque tienen muchos originales son originales hay algunos que podrían ser personajes de Final Fantasy perfectamente en plan por ejemplo Pins, Heiner y Olet podrían haber sido personajes vale ya tengo locura Pins, Heiner y Olet podrían haber sido perfectamente personajes personajes de Final Fantasy y no hubiera pasado nada porque no aportan prácticamente nada a la historia más que ser amigos de Roxas podría haber sido como aquí que son estos tres pues allí hubieran sido yo que sé Riku como iba a hacer selfie al principio Riku la de le patecidía y de alguno más y a Chukui podría haberlo hecho pero no quiso y ahora pues tiene el problema de ese de que la saga empezó siendo como un mix de Disney y Final Fantasy aparte de una historia original y todo eso y se quedaron los personajes de Final Fantasy por el camino un poco que sí que los personajes de Final Fantasy no son súper importantes y tal exceptuando León León Feed y tal en el 1 y poco más es cierto pero los de Final Fantasy tampoco lo son en su en un 80 y pico por ciento así que voy a por selfie primero quizás vale uno menos me cago en la madre que me parió esto va a ser complicado tío es que esto en esto en experto tiene su miga eh otra vez ha empezado igual el combate otra vez ha empezado igual el combate vale uno menos me cago en tu p*** madrid tío me cago en tu p*** madre tío es bueno ir a por selfie primero depende que me los pega tío No, no, ufff Me cago en tu puta madre que te has despertado y me has pegado una hostia, guarro Vengamos, otra vez Lamentable este intento Oh, es un rusheo, pero es que quiero pasármelo todo también, quiero cargarme a todos los bichos Estos son un bicho al fin al cabo Vale, eso está bien Si le pego un bolazo a Guac, al menos me lo quito un rato encima Así que Y como te avisa el cabrón Ufff Vale, queda solo a Guac allá por fin Vale Ah, te va por culo, guardos Voy a guardar Voy a guardar, voy a guardar Son las 9 ya, tú En plan, no me puedo quedar mucho más, eh Es que voy a durar, voy a durar la ciudad de paso al menos Chivo za costera Vale, ahora hay que ir por aquí, te encuentras a Riku Hacer la carrera de mierda, para ponerle nombre a la nave de los huevos. Hola Riku, ¿qué tal? Chora, nuestra base sigue sin nombre, a ver, ¿qué tal Hywin? Está bien tirado, la verdad. ¿Cómo la llamarías tú? Pues Scalibur mismo. Yo, bueno, Scalibur. Oye, ¿qué te parece si hacemos lo de siempre? Cuando quieras. Se empezaba a follar. Ya estamos otra vez, ¿de acuerdo? ¿Yo seré el juez? La juez, nunca pasó. La juez o jueza. Ta 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 ta. Yo soy el capitán, y si ganas, tengo que compartir el pao pu con Kairi. ¿Eh? ¿De acuerdo? El juez tiene que compartir el pao pu con Kairi. Oh, espera un minuto. Ok, en mi caso. ¿Por qué se...? ¿Por qué se ha caído? No, ya ha ganado Riku. Es que se ha caído el subnormal. Va caminando, ¿sabes? Me ha ganado, tío, el guarro, tío. Joder, loco. Lo que ven por culo a la carrera, en la carrera me da igual. No sé si ni si te da algo. Como venga, no pasa nada. Es de mierda, tío. Es la primera nave. Tampoco me voy a poner a reñir por esto. Qué tontería. Por saco. Como he dicho, voy a completar cosas, pero voy a completar lo que me sale camino a los cojones. Cofres y esas cosas, dálmatas, todo lo que queráis. Os prepararía, pero... ¿Vinijuegos? Para el que los quiera. Ya he completado hasta algún día, pues se quejáis, encima. No se estáis quejando claramente, pero bueno. Yo... Esto... Voy a hacer como... Esto será bidireccional cuando venga más gente. De momento. Voy a reír medio solo, al menos. Primero profesional para nuestro viaje. Veamos ahora, tienes que encontrar un huevo de gaviota, tres setas, dos cocos... Tengo tres cocos, eh. Tres pescados y llenar esto de agua, pero no de mar. Otro ya vacío. Si necesita ayuda, dímelo. Vamos a ir a por el agua, que la podemos pillar o en la fuente que está al lado de Waka. En plan, en la fuente. En el manantial aquel, o aquí. Ahí está. Y ya tengo todo. Persona, no sos cabrón, tampoco tú, ¿no? Vale, ven por culo, cabrón. Y nada, con esto ya podemos irnos de Islas del Destino. ¿Qué nivel soy? Nivel 6, vale. Vamos a ir a A6. Esto estoy haciendo un collar de conchas de Thalassa. Antiguamente los marineros llevaban siempre estos collares. Se supone que aseguran una buena travesía. ¿Ves esto? Hubiera estado bien que en el mundo de Piratas del Caribe saliera esto. Que los marineros llevaran algo así, pero no es el caso. Un siempre juntos, esto. Que después también lo han hecho los de Birbaya Sleep. Ventus Terrellaco. Se mató a poción, cansado, sí. Vamos a casa. Va a llenar el de gran día, va a descansar. Bueno, ahora creo que... Sí, claro. Tocado. Tocaste su moral. Por cierto, Kyrie es de otro mundo, no sé si lo han dicho ya. Que yo no lo saben. ¿O no? ¿Será Destiny Island un mundo más importante de lo que parece? Ah. Se llama Destiny Island realmente. Islas del Destino. Ojo. Donald. Desde haberme marchado, sin despedirme, pero se iba a decir a grandes problemas. No, no voy a hacer la voz esta, vale. Por algún motivo las estrellas se han ido apagando una a una y eso presagia un desastre. Lamento dejaros, pero debéis ir a comprobarlo. Cada estrella es un mundo. Sé que alguien tiene una llave vital para nuestra supervivencia. Necesito que Goofy y tú lo encontréis y vayáis con él. Que por cierto, se cree... León fue... Candidato. Sin esa llave estamos perdidos. Voy a Ciudad de Paso y encuentro a León. Él te guiará en la dirección correcta. Lion. Rodbata. Escusamente Mini. Gracias amigo. Señora de Mickey. Que por cierto, por contrato, hicieron que Mickey no apareciera en el Kindle General. No puedo buscar una nada más que en una escena. Me dejó un número para la última, verdad. Sí. Por qué Daisy habla bien y él no, tío. Un cronista, Pepito Grillo. Sí. Y el Mini Cricket. Cricket es el nombre. Jiminy Cricket, a tu servicio. Hmm. Esperamos por tu vuelta segura. Por favor, ayuda al rey. Nunca se explica porque Mickey es rey. Sí, sí. La comedia. GORSH. ¿Por qué ha llegado aquí en vez de Ciudad de Paso, Jiminy? Por favor, me lo explica alguien. ERRE DOR. I gotcha. Meanwhile, we are in other worlds. We can't let on where we're from, huh? We got protect the world border. ARDER. Ha dicho border en inglés y lo ha corregido diciendo ORDER, pero no se, el chiste en español en las subtítulos no se ha podido conservar demasiado. El chiste, acabo ya border por tanto que es un chiste increíble. Pero bueno, es un marrista. Chipichop, que por cierto no se le va a agarrar con ellos, no sé. No era DONA, el que los perseguía todo el rato, porque hacía el Trastash. Por cierto, Mickey se fue con su estrella de mierda que usan en... Si Mickey tiene la estrella de mierda, para que no se tenga una fábrica de naves, es Goofy. Por conveniencia del guion para que la coja ahora DONA, el Goofy. Y va Pluto también. Yo espero que haya un jugadone, que siga las aventuras de Pluto. ¡Adiós! Le guiñe. Yo creo que cae por abajo, ¿verdad? No dio sentido, esto es pego... ¡eh! hasta luego. No me acordaba de Goofy pegando el cristal, la verdad. Porque el castillo está doblado así. Ya no se dan cuenta de que hay problemas arquitectónicos con ese castillo. ¡H Oh di asks, momento madre de Zohra, ¡eh! ¿Me imagináis? Que sale el audio de la madre de Sora y después, yo qué sé, coincide con el audio de Aqua, y realmente Aqua viaja ahora el tiempo y es la madre de Sora. Sería grandioso. Mommy Aqua. Estoy muy pendiente de vuestro chico. Si permitís que se os haya así como así, coja un barco a una isla de al lado. ¿Qué tal? La verdad es que los padres de Sora preguntan demasiado poco por su hijo. Bueno, pasamos de esto porque no podemos pelear. Que hay de allí, que está rico. Y nada más. ¿Qué door? Qué puerta. La puerta está abierta, Sora. Ahora podemos ir al mundo exterior. ¿Qué estás hablando? Tenemos que encontrar Kyrie. Kyrie viene con nosotros. Una vez que pasamos, podríamos no poder volver. Podemos nunca ver nuestros padres de nuevo. No hay que volver. Pero esta puede ser nuestra única oportunidad. No podemos dejar el miedo nos parar. No estoy miedo de la oscuridad. No, no hay que volver. Vente conmigo. Y de oscuridad. Nomás que termines como termines después de ser tragado por la oscuridad, crack. Kyrie. ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? ¿Qué leyes? No voy a pelear hasta la puerta, ¿no? No voy a subir de la puerta aquí. Poco podría la verdad. En fin, No hay nada, ¿te imaginas que llegan a esta tercera tú? A ver que tú los has visto en el sueño, Sora precisamente los ha visto en su sueño Bueno, yo me cagaría con las patas de abajo si hubiera extraterrestres llegando a mi planeta, la verdad. Literalmente se va extraterrestres. ¿No poción? Vale. Vale, estos no son una amenaza ni un experto, vamos, estos bichos. Fuera. Me voy a cargar a 16 más, ¿eh? Tampoco son tantos. No sé si salimos a 17, que era el que yo quería salir. Estamos todos contentos. Muéranse. Directo, que lo que más ha hecho hoy ha sido pelear contra Riku. ¿Por qué soy tan malo jugando esto? Me da para hacer las data fights en maestro, tío. Me voy a morir. Tengo ganas de morirme un poco por dentro, la verdad. Tengo ganas de sentirme muerto por dentro jugando esto. No. Defensa otra vez, pues si renunciar al escudo, pues que me están dando tanta defensa. por si acaso me lo ha puesto directamente nos ponemos a eso me ha abriado la puerta me hubiera pasado si hubiera cerrado la cerradura justo aquí nada más que se habría ido Riku y ellos no estarían separados muchas cosas, otro lado oscuro el combate me parece al primero no 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 Uuuuuuuuuuuuuuuuuu Esto es que no lo hacía desde el sueño Ni lo ha hecho tampoco ahora Por cierto, Libra se consigue con el primer jefe de Cibar de Paso con la armadura. Ahí conseguiremos libre. La verdad es que me gustaría jugarme toda la introducción, pero eso es un problema. Esperemos que sí. Voy a intentarlo. Eso parece una estrella, que es Destiny Island. Estaba mucho mejor modelada que los otros JPG, esa estrella. Esta melodía me la hace tocar con la flauta. Esta no. Venga, ahora Pluto dice... Si hubieras ido por ahí, ya la habrías encontrado de la llave. Que suegras tú, Bobo, Bobo, tú. Ya está, Jack y Pluto desaparecen y no vuelven a preocuparse nunca por él. Es increíble. Claro. No es increíble. Es increíble. No hay nada que ver a la llave. No hay nada. No hay nada que ver. mundo, crack. Y se va y no vuelve. No volvió. Un trío rojo que no podemos colocar. Obviamente porque no tenemos ni trío ni rojo. Esto ya lo comentó Reseña el otro día. Que han puesto un guardo haciendo de barriles. Para que no pases por ahí ahora mismo. Que después se podrá. En fin. Esto es muy raro. Estoy en otro mundo. En efecto. My friend. Vamos a hablar con Zid. Que está aquí. Vale. Podéis comprar objetos a este man, pero de momento. No es el caso. Ah, no, lo cambiaron por un pH más. Un objeto, ¿verdad? Vale. Trozado de metrilo. ¿Cómo iban las cartas? Las cartas, las postales. ¿Puedo conseguir alguna postal ahora mismo? Sí. Una segura. Esta de aquí. Se puede conseguir ya. Vale. H más uno. Perfecto. Estos objetos creo que también nos han cambiado. Pero no sabría deciros. Seguro. No recuerdo dónde estaban todas las postales. Ya os lo digo. No llegas ahora, de verdad. Ah, muy bien. Vale. Ya me estrellaba. Receta postal. ¿Había alguna más por aquí? Creo que no, ¿verdad? Había otra allí. Hay diez. Otra estaba en la casa de Gepetto, que todavía no podemos. Otra por el trío aquel. Ah, ahora mismo no recuerdo las otras. ¿Dónde estaban? Bravo, guerrero. Eso está cambiado, como os he dicho. Vale. Pues lo dicho, voy a seguir un poquito más. No hablo ni con la gente. Es que ya me lo sé todo. Me sé mucho. Ah, mira, aquí había otra, es verdad. Esa es mucha cosa, así que, en un momento. Sin corazón. Ahí está, el primer. Ahora vais a ver la reskin, que no está con la reskin. ¡Ole! Que está con la vanilla. Vamos. Qué feo eran los marrones. A mí me gustan mucho más así. Creo que de momento solo aparecían sombras. Son las criaturas de la isla, en efecto. Pues esto aquí dan un poquito más. Pero vamos, te dan la misma frente. Tengo nada de tener imán ya, y acabamos de empezar tú. Vale, 52 más de sub. Tengo que entrar aquí, hay que entrar dentro de los lados para que salgan las zonas de estos señores. Así que. Vale, tengo que entrar aquí también, en verdad. Recuerda que salían cada dos, no cada uno. Fijaros claro ya, para empezar. Otra tarjeta postal, voy a ir a entregarla, porque creo que ahora mismo hay monstruos aquí, ¿verdad? En este momento es el único en el que hay monstruos, en el distrito 1, sin corazones, creo. Que no tenga una tarjeta postal nada más, coño. Déjenme. Ah, no puedo ahora. ¿Puedo o no puedo? Ah, sí puedo, pues. ¿Puedo de Ife? Vale, ¿los objetos que te dan los jefes de bundo te los dan aquí? Eso está bastante cheto, eh. Eso está bastante cheto ahora mismo, la verdad. Es que encima de todo después voy a poder conseguir como mínimo dos más. Pues... Porque sé dónde están. Vale, sigamos. Aquí hay uno, por ejemplo. Otro va a estar con el trío. Ah, y después hay otro en la febría, otro en Gepetto. No lo recuerdo más. Ahora mismo. Creo que había uno haciendo un minijuego. En el Salón de Atirugues. He puesto el del rayo. Me acuerdo, el del rayo. En el distrito 3. Ese cofre lo podemos coger tirándolo desde arriba. Con salto de altura. Ahora lo podemos coger también, pero quizás es demasiado complicado. En plan, sería saltando... No, es que creo que no llego. No llego ni coña ahora mismo. Sería saltando desde arriba. ¡León! Habéis hecho de estos por todos lados. De aquí. No sé si puedo hacer este minijuego ya. Creo que no, eh. Pero estoy casi seguro que aquí puedes hacer... ¡Ah, no! Vale. Vale, vale, vale. Lo del rayo del destino 3 lo que hace es activar esto, ¿verdad? Me acordaba. Me acordaba ahora. Vale. Es que estoy pulsando solo un botón. Y eso es algo que en gameplay puede resultar difuso y tal, pero... Es como que engaña, entre comillas, al jugador que no ejerce. En plan, te hace sentir cómodo pulsando nada más que un botón. No sé, es muy... A mí me parece súper satisfactorio. Te pasa algo parecido con los Assassin's Creed... Con los Assassin's Creed del plan de Armandad y tal. Que me ponía a pelear solo para crear un regalo de cadáveres alrededor mío. Que después de esto, evoluciona mucho más que Assassin's Creed, claro. Es la cosa. Que en hacer Creed, los combos siempre terminaban siendo iguales. Y aquí... Pues puedes hacer cositas diferentes, tienes magias, tienes más posibilidades. Tienes que moverte para que no te puedan matar y cosas así. Va a ser infinito esto, que... Señores, va siendo hora de morirse. Y dejar de aparecer. Me cago en la madre, me parió. Son infinitos aquí, o qué? Extraordinario, guay. No, 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 no. Que vuelven a salir... Es que son infinitos aquí. Vale. Joder. ¿Por qué me ha costado, no? Procena más puntos extra para bloquear el ataque del enemigo. De momento, no me sirve mucho, pero tampoco me pongo una otra cosa. Y esto es después. Ya se ha servido. Tengo que metiéndome otra vez. Ah, pues no. Vale, vale, vale. Pues no pasa nada, no pasa nada porque me puedo meter por aquí, aquí a la casa de los dálmatas. Vemos los de los dálmatas y aquí estamos. Aquí tampoco está, que es un día tan grande. Vale, el tema de los dálmatas, vámonos. Vamos ahora al distilito 3, porque hay que ir, si no nos etiquerea a la escena siguiente. Y yo es lo que quiero que se triggeree, así que vamos a terminar la ciudad de paso, la estoy rusheando bastante. Por cierto, espérate un momento, aquí había un cofre. Porque ahora mismo estoy dudoso, estoy dubitativo. No, ¿verdad? Quizás lo haya después cuando estén todos, no lo sé, pero ahora no. Ay, ¿qué hago? Saltando, si aquí no puedo salir, no puedo rodear por aquí ahora mismo. Lo haremos después también, antes de salir del mundo. Porque maestro voy a midmaxear al principio, que da gusto. Todo lo que me sepa dónde está, lo voy a coger. Porque si no es bastante complicado. No sé si tengo que entrar en el callejón ahora, por si acaso voy a hacerlo. Vale. Vale, sí. Lleva un señor león, ¿dónde está? Ahora, no podemos ir. Volvemos a la tienda de accesorios y a jugar. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Me va a guardar? Por si acaso. Ya no sé qué tricarearon haciendo. Transportando la llave espada. ¿Por qué no soy un emo? ¿Qué pasa? Al lío. No tiene la llave espada por la que da a la fuerza. Vaya hiperarmo crack. Me voy a hacer piros, anda. Que como la tengas enlazada no te la puedes hacer. Buena pared, la verdad. Ya podéis devolver el pilo, pero... Tenéis que hacerlo súper milimétrico. No has tratado las potis contra el pavo este, tú. Porque me lo quiero cargar. Podéis perder esta pelea. Lo normal es perderla, de hecho. Lo normal es perderla. Señor, puede dejar de meterse en el sitio peor del mundo para pelear. Gracias. Señor, no deberé quedarle mucha vida, ¿verdad? Pero, tío. Vale, menos mal. Es que la hiperarmo que te pones a veces no veas. Te voy, te voy a matar. Se pone agresivo. Te falta práctica. Ha dicho, you are sleeping. Te estaba durmiendo. Si, claro. Puta yo, fío. Aquí no lleva el botón desabrochado, ¿eh? O sea, mira. Tiene... No me había fijado que tiene como un desto para abrir lo del llaverito. ¿Sabéis? Lo que me refiero a los típicos que tienen... Abre llaveros estos. No me había fijado nunca. Que lo tenía. ¿Qué pasa, Rigu? ¿Cómo te va por Hodo Bastion? Esta escena es de Final Mix, creo, por cierto. Te dejan caer donde he caído. Aunque tú no tienes ni puta idea de relación. Joder, pero si lo haces. ¿No tiene voz? Hola. Porque no suena. Estoy ahora cagado de que sea un mob. Después veré... El voz de Alex de este momento. A ver si suenan las voces o no. Pues estoy cagado de que sea un mob. Esto. Ya le he quitado la porra. ¿Dónde ha aparecido hoy a Iris, la verdad? ¿Cómo conocen al rey esta gente, por cierto? Nunca me enteré cómo conocen al rey. Lazy Pam. Lazy Pam. No, pero eso parece un poco. En este plano. Creo que... Esos criaturas que te atacaron son después de la keyblade. Pero es tu corazón que realmente quieren. Porque te llevaste la keyblade. Estoy muy feliz de que estás bien, Kairi. ¿Kairi? ¿Quién estás hablando? Soy el gran ninja Yuki. ¿Te gustó? Hola. Creo que te lo hubieras hecho, Squall. Esa es Leon. ¿La keyblade? Sí. Tuvimos que la retirársela de ti. Para romper esas criaturas. Seguro que es así. Estaban detrás de ti. Fue la única manera de conceder tu corazón de ellos. Pero no funcionará durante mucho tiempo. Aún, es difícil creer que tú, de todas las personas, eres el elegido. Qué fancia eres. Bueno. Supongo que los pedazos no pueden ser elegidos. ¿Por qué no empezaste a hacer sentido? ¿Qué está pasando aquí? Ojo. Ok. Sabes que hay muchos otros mundos ahí. detrás de tu castillo en esta ciudad, ¿verdad? Sí. Pero ahí deberían ser un secreto. Han sido un secreto. Porque nunca han sido conectados. Hasta ahora. Cuando el Heartless vino, todo ha cambiado. Y lo demuestro a Birba y Sleep. Y Union Cross. Sí que estaban conectados. No me parece que no sabéis viajar entre ellos. Los que no tienen los corazones. Los que no tienen los corazones. Los corazones. Eso es lo que los atrae. Y hay la oscura. Dentro de cada corazón. Hey. ¿Has oído de alguien llamado Ansem? ¿Es el sapo del corazón? ¿Es el sapo del corazón? Estaba estudiando los corazones. Estaba estudiando todos lados. Estaba estudiando. Estaba estudiando. Tal vez el rey fue encontrado. Sí. Estaba pensado exactamente. Estaba estudiando. ¡Todo! ¡Uno! 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 Es cierto. La cifra. ¿Qué es? Determin, y por eso vienen a que le tengan putiasos con ella. Mis padres, que no tienen el nombre, que lo den por saco. Ha dicho cállate, niño de mierda. Dicen que las llaves es para poder abrir todo tipo de cerraduras. Sí, Yuffie. Como la cerradura a mi corazón. Prueba si encuentras un cofre de tesoro o una puerta cerrada. ¡Guardemos! Que lo hemos cargado León a la primera. ¡Ajá! Un Elixirra. Esto no sé si era... algo. ¿No era? Que el pegándole aquí... No, me he equivocado, ¿verdad? O quizás no es ahora. Son los templados de corazón donde harán contigo. Más vale que te prepares. ¿Que me prepares? Para luchar por tu vida. ¿Estás listo? Sí. Vamos. Yuffie, vamos a reunirnos con Aeris. Yo debería estar allí con los demás visitantes. ¡León! ¿Por qué Yuffie huye si sabe combatir? Pregunta seria. No sé. ¿Por qué huye? No tomes esto con los segundones. Encuentra el líder. ¡Vamos! Pues estoy haciendo lo que me ha dicho que no haga. Porque soy un rebelde. Y tengo objetos, ¿eh? Tengo objetos. La madre que ya parió. ¡Perdón! Tengo un punto de guardado, crack. Mátame. Tengo un punto de guardado después. Mátame, barfa. ¿Te matas? Coño. ¿Pero por qué no me estás atacando? Coño. Mátame ya. Es verdad que... Tenía un punto de guardado ahí, tío. Hay más escenas. Cargando. No. 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 No, aje. No. ¿Se ha quedado tosta? Sí, porque vosotros no estáis viviendo esto, ¿verdad? Ya tostaísimo. Son y media ya, tío. Me han reventado la cara, ¿eh? Los mamones estos. Venga. Vale, es que no sé qué hacer ahora mismo. Tampoco es como si pudiera hacer nada. Más que, sin más, paso a paso. Limitamos y ya está. Venga. No sé porque algunos parrys no me dan experiencia y otros sí, la verdad. Supongo que porque unos parrys son de skill y otros no. O los considero el juego que son como skill y otros no. No sé. Pero me parece muy random, la verdad. Hay que ir al distrito 3, por cierto. Hay dos cofres aquí que no había visto. Vale. A ver qué hay por aquí. Opción. Y aquí podemos empujar algo. Vale. Podemos alzar esta, de hecho. Vale. Vale. A ver. Venga. Piedra bonita. Había otro por allí, ¿verdad? Pero tengo que cargarme a estos bichos antes de... Tal, ¿verdad? ¿Desaparecéis? Ole. Gracias. Otra porción. Ah, podemos entrar ya al cuarto rojo. Creo que se podía coger una... Una piedra bonita era esto. Y las piedras bonitas nunca supe para qué servían. Era para venderlas y ya está. O servían para alguna... Para alguna... Para alguna febrería. No me acuerdo. Creo que ya no hay punto de guardado aquí más, ¿verdad? Ese punto de guardado es como único en todo el juego. En plan, que no hay... No se vuelve a ver ese punto de guardado. Tiene el poder del guión, ese punto de guardado. Vale. Apareciendo por aquí, ¿eh? Vale. Como veis, cuesta muuucho más. Vale, aquí ya no salen enemigos. ¿Qué tal? El T1 seguro, si tiene problema, vuelvo aquí. Eso es lo que he hecho. ¿Cuánto me queda para subir al nivel 9? Uff. Vale. Voy a escuchar esta melodía un ratito. Vamos a ver qué me dan por esto. Vamos a curarnos. Guardamos aquí un poco. Me gusta guardar siempre en cada punto de guardado, tío. No voy a mirar qué tienen, porque quiero mirar a ver qué me dan aquí. Puso la infernal, ¿vale? Esta es la que te da... La que te da Cerbero, ¿no? Aumenta el daño de los hechizos, pila y de sombra. Y aumenta la defensa. Aumento, no me hace falta los pH. A ver... El T1 está despejado, pero no sé nada del PES. Vale. Como veis, esta gente se ha venido para acá. A AERIS no se ha venido para acá también. A ver, a ver, a ver... No me está ya abajo. Era elegido la llave espada, pero no... Por favor... Uff. Esto es nuevo. No sabía ni que AERIS te podía dar aquí. Te daba aquí esto. A ver. No hay mucho de qué hablar. Aero hábil. Aumento ligeramente la fuerza. Pero cuesta bien el tío. No me ha tragado pareo, ¿eh? Mil. Te me cuidas. Vamos a pillar una poción. Un par de pociones, ¿verdad? Que ahora toca a BOSS. El primer BOSS de este mundo. Y puede ser interesante ir con POTIS. Y no me voy a entretener a matar gente para subir de nivel, porque... ¿Cuánto tendréis que matar? A unos 30, ¿verdad? A unos 30 soldados. No creo que compense. Vamos directamente a por la armadura. Y a jugar. Vale. A ver, tú. Basta. Vale. Tengo las verdes. Que son las curas. Sigamos. Aunque aparecerá otro, siempre aparece aquí en este cuadrito. Pero bueno, está bastante más... Me cago en la madre que me parió. Vale. Son enemigos normales estos, ¿eh? Te parten, te curten el lomo. Como te despistes, vamos. Lo estáis viendo. Dice que tengo objetos buenos. Un momento. Lo estáis viendo. Vamos. 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 Vale, sigamos, perdonad. Estoy super oscuro. Y se caen, porque son unos pardelas. De aquí. Si es que me lo hace, me hace el diálogo. Que vienen, que vienen, que vienen. Ole, Donald. Ya han matado a Donald, tú. Atacad ya, coño. Vale, vale. Se viene, se viene el arma. Esto va a ser complicado. Esto va a ser complicado. Un poquito a poco. Pasito a pasito, suave suavecito. Vale. Una hostia. Lo que me ha hecho con una hostia el pago. Ya me han matado a los dos. Vale, una menos. Vamos. Venga, va. Mandator tiene que quedar mucha vida, coño. Vale. Vale. Corre las bolas, que si no, me muero. No se puede. No se puede. No se puede. Vale. ¡Ole! ¿Lo sustituye ya a usted? ¿No da nada o qué? Allá deberíamos de cargarlo, ¿no? No, 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 no. No, 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 no Todos por uno, todos por todos. Los amigos de la luna de los reyes. Si se trata de chantillo. Vamos a beber. Vamos a beber. Pumpli. Pumpli. ¡Encantada! La Keyblade ha elegido la ley. ¿Quiere que conquistará la oscuridad? ¡Maleficient! ¡Angelina Jolie! No es malefica, es Angelina Jolie. Mírala. Ya lo tenéis. Con los cuernos. Con sus cuernos. Los cuernos están preparados para viajeros. Espero no saber dónde han llegado su corazón. Vea las tiendas de aquí. Tienen cosas muy buenas. Esto hace parte de todos. Gástalo como te apetezca. Y eso es de... Suerte. Espero que encuentres a tus amigos. Me bajen la guarda. Deberás ser fuerte. Me da miedo que voy a estar al otro lado de esa puerta. También puede acceder desde... De tal. El círculo de luz. ¿De nave qué? ¡Es nuestra nave! Espero que la veas. Un momento. Sora, esto es para ti. El piro. Adel también puede usar la magia. Gully, dale eso. ¿Qué? Ya lo sabes. Ah, eso. La voltereta. Por cierto, no... Con las habilidades. Podré hacer todo tipo de cosas. Quiero agafar más por el camino. Bueno, ya está. Vamos una vez. Cuando estemos listos. ¡Espero que las esperan grandes aventuras! Parece que es hora de que anote todo en mi diario. ¿Han dado Libra? Vale, sí. Me ha asustado por un momento. Quizás no ha salido porque está en inglés. Porque ya lo he probado en inglés. Puede ser. Ah, sí que ha salido. Vale, pues estoy fatal. Gracias. El trío, por aquí. Esta marca. Me pregunto qué será. Todo el trío de mierda. Venga, moleo. Papán. Trío. Crack. Estaban distraídos con una notificación. Ah. Tarjeta postal. A ver que me dan. Es cierto. Puedo ponerle a esta gente cosas. Vamos a aumentar la defensa a Donald. Palmino salvaje. Esto todo da sabor. Vale. Aquí había otro trío. Otro, como debo decirlo de nuevo. Que trae. Esta versión con mods. A ver. Ninguna versión con mods. Es Kingdom Hearts 1. En la que mete un montón de mods. Un montón de mods. Tres mods. Lo de la vanilla. El hd textures. Y... Y poco más. No lo han metido mucho. Y esto. De la... Una de las habilidades. Que esta guay. Porque cambia un poquito la experiencia. Si hablar con esta gente. Pero si me dan algo. Que hay veces que dan cosas. Hay unos Dalmatos llamando poco y perdida. Que viven en el distrito 2. No supe que todas decían aquí. ¿Que les ocurre? Están muy tristes. Han pedido a sus cachorros. El cual no puedes dejar de preocuparse por eso. Se llama León. Esta es hora. Puedes buscar a los cachorros. Ayuda a los quieres. Creo que el premio de los Dalmatas. Era en... Aeromas más. ¿Verdad? Parece el encantador squad. Digo León. Vale. Aquí podemos comprar armas para esta gente. Que yo que digo. Que podrían... Hacer mención de que está aquí su tío. ¿No? Pero bueno. Vale. Pues cuando ahora prefiero esto. Ya compraré más al otro. Y con Goofy. Supongo. No se que preferiría más. Vamos a darle el destructor de momento. Vale. Vale. El destructor. Y no hemos quedado sin platines. Así que. En verdad. No debería ni de ir a los desfils. Así que lo que vamos a hacer es. Ir al distrito 3. Al distrito 3. Para hacer una cosilla. No hay enemigos aquí ahora. No. Curioso. No lo sabía. Mejor para mí ahora mismo la verdad. Lo tengo prisa. Un ITJ. Pero si. Amé. No lo sabía. Tengo alguna idea. Uhhh. Vamos. Loило que esas sí cantas. Puedoure al distrito 3. Um. Perdonad, digamos... Podemos subir por aquí ya? Vale, aquí había un cofre, pero no es el siguiente verdad? Vale. Y aquí había otro. Estaba este aquí, ese de allí. Que lo podemos coger tirándolo desde arriba. Pero es que aquí también había uno. Ah no, aquí no había. Vale, creía la gente parquera que soy a veces. Joder. Vale, a ver. Cómo hacemos esto? Me gusta aquí, verdad? Mejor imposible, la verdad. Soy un mago de este videojuego. Este videojuego. A ver, aquí había un trío. Podemos entrar también en el estudio del mago. Si no recuerdo mal. Ya tenemos piro. Podemos abrir este atajo también. Ajá. Para esto necesitamos rayo, que esto lo que activa es lo otro. Y aquí había un trío. Esto me lo sé todo de memoria. De hecho todos los demás tríos no me lo sé, desde luego. Por ejemplo, en Alicia hay una de tríos. Una de tríos raros. Que es increíble. Un galop. En fin. ¿Aquí se puede conseguir algún cofre de estos? En plan, aquí se podía conseguir? No, ¿verdad? Y a este obviamente es tampoco. Esa vacía. Que es bueno. Hay algo sobre este lugar que debe ser. Me recuerda de un lugar secreto de casa. En un lugar donde necesitamos escribiros sobre las paredes. ¿Recuerías? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Sora! Gracias. Que es una llanada. Ehhh... un momento perdonad.... Bueno, bueno. He llegado antes de lo que esperaba. Me puedo mover esto. Voy a pasar a esto Voy a pasar a esto Voy a pasar a esto Esto realmente lo tenéis que hacer más tarde Pero lo podéis hacer ya En fin Son las 10 Debería dejarlo ya Ya de ya Vamos a ver esto Y ya está Mira, ahí hay otro Por cierto No acordaba Ahora sería Han Vale Y venga Lo del destruimiento de baja es una bobada Porque no sirve para nada Para probar las invocaciones Y poco más Pero es una bobada gorda Que la de Madrid Después es súper importante Déjenme los dios memorias No sé por qué Bueno, te dan la examinadora Pero eso no es Por no aprender magia No por otra cosa Vale, pues guardamos Y lo dejamos aquí Chicos En la siguiente parte Ya iremos al primer mundo Y seguramente Hagamos los tres primeros Quizás No sé Ya veremos Ya veremos como cuadra todo Nos vemos en el siguiente video En el siguiente directo Hasta la próxima